Mi corazón no duerme más porque de otra eres tú Tu madre va diciendo que a otra pronto te unirás Pero en tu corazón sabes bien que vivo yo ¿Quién lo ha dicho y por qué no debo más pensar en ti? Pues nadie sabe quién soy yo o quién primero te besó Enloquezco sin tu amor Cada noche vuelvo a verte junto a mí Si ardiera la ciudad a ti, a ti, a ti yo volvería Hasta el fuego vencería por verte otra vez Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós igual siempre seré Tu amor, amor Mi corazón no duerme más y piensa que a mi lado estás No arde nunca esta ciudad Hay otra mujer junto a ti Pero en tu corazón Sabes bien que vivo yo El prado al fin de la ciudad ha visto que eres mi hoja Te subo al tiempo que no ve lo que era mi felicidad Enloquezco sin tu amor Cada noche vuelvo a verte junto a mí Si ardiera la ciudad a ti, a ti, a ti yo volvería Hasta el fuego vencería por verte otra vez Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós igual siempre seré Tu amor 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 Gracias.